Continuamos, continuamos, estamos, ya entramos en la mitad de lo que es esta gala. Tuvimos el primer 10 y la verdad que esto se pone cada vez más emocionante. Ya lo tenemos preparado, listo, y quiero que recibamos con un fuerte aplauso, él es Víctor Aquino. Víctor, querido, bienvenido, maestro. ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo andamos, genio? ¿Cómo está tu familia? ¿Dónde está? Ahí está, levántela. ¿Cuántos son? A ver, contame, contame un poquito quiénes son. Ahí está mi vieja, mi madrina otra vez. ¿Dónde está tu madrina? Levantá la mano. Y la misma madrina que estaba antes. Sí, la misma, no cambia, no cambia. No cambia la madrina, pero me gusta que venga la madrina, al lado de tu papá, si no me equivoco. Sí, sí, mi viejo, mi hermanito, mi abuela, mi tío, mi prima ya que... A ver, ¿dónde está la prima? Allá atrás, ¿está escondida? ¿Está con el novio? No, no. No, bueno, no, la vi como abrazándose a alguien. No, no tiene novio. No tiene novio. Uy, se enojó. No, no tiene novio, me dijo. Sentí la misma sensación cuando le dije al papá de Victoria, che, ¿es linda tu hija? No, cómo linda, cómo. Che, Víctor, contame un poquito. De buzo rojo, serio el tipo. Sí. Serio, no es para joder con el tío, con el tío no se jode. ¿Por qué? Es el papá de Brisa. Sí. Está bien. No, no, el tío, con el tío de rojo no hablo. No. Con la prima, que sí, levantó la mano más como simpática, la veo allá en el fondo, me dijiste que novio no tiene, novio, perdón, no tiene. ¿Nadie vino con novio acá que pueda cargar acá con tu familia? ¿Nadie? No, todos tranquilos, casados, solteros, no, calzados, solteros, nada. ¿Ninguno le gusta la joda? No. El papá, espera, si el papá te... Mirá, yo lo... A tu papá sí, a tu papá sí. No sé si ahora, en esta época, pero a tu papá... No, pero sale con mi vieja, si sale, sale con mi vieja, no va a salir sola. Eso, mirá. Yo te digo, porque mi vieja me decía la misma, yo salgo con tu mamá, me decía, yo salgo con tu mamá. Y por ahí mamá se quedaba conmigo, mirando... Onur, ¿la veías vos? ¿Esa era de Onur? ¿Las mil y una noche? No, no la vi, pero conozco a él. No te haga el pibito también, ¿qué edad tenés vos? Si, ocho. Claro, sos un pibito. Sos un pibito de verdad. Podría ser mi hijo, en serio. Che, bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Qué va a cantar? ¿Y cómo es él? Sí, se perdiste. ¿Y cómo es él? No, no. Sí, ¿de quién hablamos? No, de nadie, se llama la canción así. ¡Ah, se llama la canción así! ¿Y cómo es él? Pasá, maestro, vení, pasá, pasá. Es Pehuel, el amigo de Pehuel. No, ¿en serio? Es pariente de Pehuel, es igual. Tenés un aire, ¿lo conocés a Pehuel? Participante de acá. Pero ya sabemos que es el novio de Cime, ¿no? ¿Es el novio? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? Bien, ¿viste? Bancame, maestro, bancame. Ah, dice, qué largo que usted está haciendo esta introducción. No, después se dicta, chico. Esto es una manera de la televisión, se corta todo y sale y dice, Buenas noches, bienvenido, Víctor Aquil, y canta. Así. Es así, es así. Marcelo Funes, busquenlo, busquenlo, en serio, las redes sociales, Marcelo Funes. ¿Tenés Instagram? No, no tenés. Que no lo busquen. No está en Instagram, chicos. No está. Bueno, ¿qué vas a cantar, me dijiste? Y cómo es él. Y cómo es él, qué lindo tema. ¿Quién lo canta? Lo hizo José Luis Perales, pero lo hizo más famoso Mar Anthony. Marc Anthony. Claro, me gusta. Igual yo lo tengo más a Perales. Te digo, en serio, entre nosotros me parece un cantante un poquito más completo. Sí. Está bien. Me encanta, me encanta, me dice todo que sí. Bueno, Víctor, querido, bueno, yo me con la familia, con todos, que griten, que griten, que digan 3, 2, 1, pero gritando con todo, así le metemos mucha energía. Yo voy acá con la parte de los mudos y voy, y bueno, en serio, dale, dale con todo, dale. Arrancamos, mirame, arrancamos ahí en 3. Vamos. 3, 2, 1, se viene una estrella. Este promediamos. Mirándote los ojos, juraré Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizás para mañana será tarde Quizás para mañana será tarde ¿Y cómo es él? En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? En qué lugar se enamoró de ti En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate, mujer Se te hace tarde Y llévate el talago esposo y tuve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de verte Y a mí te Me sienta bien ese vestido que tienes Sonríeme Y no sospeche que es llorado Y déjeme Y vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, cómo es él En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde iré? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué no vas un trozo de mi vida? Y es un ladrón Que amo a ti Muchísimas gracias a todos Impresionante Impresionante Qué voz, maestro Qué voz Bueno Vamos a ver qué opina el jurado Vamos a arrancar con el señor Martín Alderete Bueno Bien Buenas Buenas noches, Víctor Buenas noches Bueno, Víctor Una versión de este tema Muy tuya A mí lo que más me gustó fue eso Que sos una persona con una voz muy peculiar Y lo sabés utilizar Gracias Hubo algunas caladas importantes Y unas desafinaciones importantes De notas que estaban ahí como agarradas A mí me pareció en algunos momentos como que estabas muy tenso Y se notaba mucho en esta zona Como que estabas muy apretado Sí A lo mejor son cosas que se ven y después uno no Porque le puse demasiada interpretación y me concentré mal No, a lo mejor después fijate en tele y en algunas partes pasa Y después detalles a corregir El vibrato para mí tuvo una asilación muy lenta ¿Sí? Yo le aceleraría un poquito más el vibrato, digamos Es como un detalle Y yo creo que vos sos como un diamante en bruto Que todavía no vocaliza todo lo que puede vocalizar O sea, me falta mucha vocal Mucha más vocal Porque no las haces mal Pero es como que tus vocales son un 7 Y tenés vocales para hacer un 20 Y creo que si haces esas vocales Tu voz explota Porque además tenés unos agudos tremendos Gracias Bueno, pero igual Fue una, no sé Fue una Una performance rara A mí me sonó rara Mi nota es un 7 Es un 7 Fuerte el aplauso Bueno El señor Facundo Trevino Con cara de enojado No, 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 no Estás escuchando muy atentamente Te molesto, molesto Cara de molesto No, no Sí Víctor Excelentes zapatillas Gracias Fortu, ¿Usted qué opina? No, me encanta Hermosas o no Me encanta No, no se las brocha ¿Cómo es? Muy lindas Son así Ah, son como la de volver al futuro Que se apretan Me encantan No tiene cordones No sé, yo soy de la época Viste que te hace el moñito Sí, perfecto Viste que vos te apretabas Y chuc De la rotodoncia con casquito Todo eso Sí, sí No, no, está bien Está bien canchero Está para salir de jodas Me parece Me da la impresión Bien, Víctor Salgamos por la duda Yo disiento mucho En lo que dice Martín Con respecto a que la interpretación Fue muy tuya Yo la vi prácticamente igual A la original De hecho, son los mismos portamentos Las mismas escalas en bajada Todo exactamente igual a la original Para mí me faltó personalidad Y está bueno disentir En lo que cada uno puede ver Después, en cada ingreso Estás muy calado Cada vez que empezaba El primer fraseo Cada vez que salías del estribillo O al inicio de la canción Estabas en otra nota Con respecto a lo que Marcaba el piano El resto, muy bien Como dice Martín Tenés un instrumento tremendo Un alcance en notas Desde lo más grave A lo más agudo Con el mismo color Todo muy lindo Habría que trabajar un poco más Para emprolijar Hoy voy a hilar fino ¿Sí? Porque sos muy parejo Sos una persona Que siempre trae Canciones excelentes Entonces, hoy voy a hilar fino Porque esperamos todavía Mucho más de vos Es un Es un ocho Fuerte el aplauso Al ocho Bueno Cerramos con Diego López Ahora sí Hola Víctor Buenas noches Sí No, no Digo, zafamos del colectivo Y nos agarramos el tren No, no, no En serio Viste, hizo cara Miró por abajo No sé qué tiene notado Ahí estaba mirando No, no, no Bien Bueno, coincido un poco Con los chicos En las notitas caladas Coincido con el tema Del fraseo Sí, como que costó bastante Se aprende Se aprende Sí, sí Coincido con Martín Con el tema del diamante Me gusta Me gusta lo que hacés Me gusta tu voz Hoy estuvo buena Estuvo buena Pero hubo algunas cositas Me quedo con lo anterior Que me gustó mucho más El final La interpretación Estuvo buenísima 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 Pero a seguir laburando Sos joven No te quedes Por favor Es un ocho Fuerte el aplauso Para el ocho Víctor querido Bueno A remar A seguir Que todo Esto recién comienza Dale Fuerte el aplauso Para Víctor